Vamos con Dalila. Dalila Escobar nos tiene un reporte de la mañana del presidente que hoy se puso interesante. Escuchemos. Adelante, Dalila. Dalila. Chavos. A ver, Cochi, por favor. A ver, ahí estás, Dalila. A ver, chavos, váyanle hablando, Dalila. Ahí estás, Dalila, ya te escucho. Así es. Bueno, pues te comento, el secretario de hoy, este día, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtieron que hay ocho entidades que podrían presentar un ligero repunte de contagios de COVID-19, además de que a finales de este año podría venir un rebrote por la influenza y también en caso de que se den congregaciones en diferentes fechas que se conmemoran en el país, tal es el caso del Día de Muertos. El subsecretario López-Gatell alertó que en los panteones, por la cantidad de gente que llega, no hay duda de que se vuelven espacios de alto riesgo de contagio. Incluso dijo que están en pláticas con la Iglesia Católica para cambiar la modalidad del 12 de diciembre y evitar la congregación de millones de personas en la Basílica de Guadalupe. En cambio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay problemas de rebrotes. Vamos a escuchar. La epidemia en México sigue activa, tenemos ya un cúmulo de 12 semanas en reducción, pero en esta última más reciente, que de acuerdo al registro es la 41, ya no está disminuyendo a la velocidad que lo estaba haciendo. Donde pueden congregarse personas de múltiples lugares son experiencias del más alto riesgo. Entonces, sí, la conclusión es, por eso es esperable que podría venir este incremento de casos en México y en otros países del mundo y la manera de contrarrestarlo o disminuir el riesgo es mantener este cuidado de que no nos congreguemos en el espacio público. No hay problemas. Aquí se está aclarando de que no hay rebrote, que vamos enfrentando la pandemia. Bien, tenemos aquí ha quedado de manifiesto una vez más una exposición brillante, espléndida del doctor Hugo López-Gatell. Y bueno, en otro tema también el mandatario federal dijo que en la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, podría aplicarse la figura de testigo protegido en caso de querer colaborar. Pero insistió en que él será vocero sobre este tema e impidió dar la palabra incluso al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en torno a este tema porque aseguró que quiere evitar que haya manipulación en cualquier declaración que se pueda dar. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente, sobre todo en torno a la petición que él había hecho o a lo que había dicho en torno a que va a pedir el expediente del exsecretario Salvador Cienfuegos, pero esto fue lo que hoy comentó el presidente López Obrador. Ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio. Lo mismo aplica cuando nosotros no permitimos, como está sucediendo, que actúen agencias extranjeras en nuestro país, porque México es un país libre y soberano. se les propone que cooperen y esto a cambio de una disminución de las penas. Hay quienes aceptan y hay quienes no. Por ejemplo, no ha aceptado todavía un acuerdo García Luna. Aunque faltan audiencias y presentación de pruebas, es un proceso. Y bien, luego de que pueda salir a finales de octubre del gabinete, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el presidente López Obrador dijo que para la sustitución del mismo, bueno, pues están revisando bien los perfiles de quienes se encargan de este tema tan importante para el país, para no repetir más García Luna. Así lo dijo el presidente. Y también, bueno, pues al referirse a Joaquín El Chapo Guzmán como una de las personas que en algún momento se tenía considerada incluso entre los más ricos del mundo. Bueno, pues el presidente incluso se disculpó por llamarlo El Chapo y corrigió a Joaquín Guzmán Loera. Finalmente, bueno, pues ya también un poco en materia de salud, también expusieron que habrá una nueva reconversión de hospitales para tener 150 camas para atender a pacientes con COVID-19, lo cual ya está por venir en los próximos días. Este es el reporte. Gracias, Dalila. Le agradezco mucho por el reporte.